Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta tercera sesión titulada Niveles de Organización Biológicos. Vamos a observar un video que les estoy haciendo al alcance del enlace, por favor. Y a partir de observar este video titulado Organización de los seres vivos, vamos a dar respuesta a una pregunta. ¿Desde qué nivel de organización se considera un nivel con vida? Los niveles de organización biológica como tal están determinados por una secuencia. Esencialmente mucha literatura lo distribuye de tres niveles, nivel químico, biológico y ecológico. Dentro del nivel químico destacamos a los átomos y moléculas. Recuerda que la agrupación de átomos forma a la molécula. Y la agrupación de moléculas y macromoléculas va a formar a la célula como tal, que inicia prácticamente el nivel biológico. La célula es en sí la unidad básica funcional morfológica fisiológica de todos los seres vivos. La agrupación de células va a formar a los tejidos. Asimismo, la agrupación de tejidos forma a los órganos. Los órganos a los sistemas o también llamados aparatos. Y los sistemas y aparatos forman al individuo como tal, a un ser único. El organismo o individuo forma a la población. El conjunto de poblaciones forma a la comunidad. El conjunto de comunidades al ecosistema. Y el ecosistema en sí forma lo que nosotros llamamos ecosfera. Si ustedes se dan cuenta, es una secuencia bastante organizada. La clasificación de los seres vivos también se distingue por grupos especiales. Determinado por el árbol filogenético de Carl Walsh. Que distribuye a los seres vivos en tres grupos. Bacteria, Archaea y Eucal. En el grupo bacteria, ahí encontramos a todos los tipos de bacterias que existen. Desde las gram-positivas, gram-negativas, púrpuras, bacterias verdes o también llamadas cianobacterias. Dentro del grupo Archaea también están bacterias. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este grupo de bacterias son bacterias extremas. Que viven en condiciones extremas. Ya sea de temperatura, ya sea de pH, entre otros aspectos más. Y finalmente el grupo Eucaria. Donde se encuentran los seres vivos superiores. Que abarcan desde los protozoarios, donde están los ciliados, flagelados. Y también están los animales, hongos y plantas. Las teorías del origen de la vida. Pueden ser varias de acuerdo a la bibliografía estudiada. En esta oportunidad les estoy proponiendo cuatro teorías. Dentro de ellas está el creacionismo. Que es una teoría netamente religiosa. Que explica que Dios creó la vida en siete días. El último de ellos descansó. Otra teoría es la generación espontánea. Propuesta por Aristóteles. Que establece que la vida se origina de la nada. No se necesita de un predecesor. Se hizo un experimento con carne. Con carne en un recipiente sellado y en otro abierto. En el recipiente abierto. Se pudo determinar que durante un tiempo. Se empezaron a desarrollar pequeñas larvas. Lo que son las larvas de las moscas. Entonces Aristóteles decía. Bueno yo he creado. La vida se ha creado de la nada. No hay necesidad de un intermediario. Esto se negó. Esta teoría de la generación espontánea. Se negó con este experimento. Cuando se cerró el recipiente. Y al no haber un fluido de aire. Sencillamente no se desarrolló la vida como se pensó. Otra teoría es la panspermia. Es una teoría en la actualidad bastante controversial. Pero también es muy defendida. Por muchos personajes de la comunidad científica. Que establece que la vida se desarrolló. A partir de la caída de un meteorito. En este meteorito habitaban unas bacterias. Que al caer a nuestro planeta. Se adecuaron a las condiciones físico ambientales. Y químicas. Que había en nuestro planeta. Háblese de la cantidad de elementos químicos. De las moléculas. De la presión. Temperatura. Y a partir del desarrollo de estos microorganismos. Se desarrolla lo que nosotros conocemos como bacteria. U organismo prokaryote. Finalmente tenemos la teoría quimiosintética. Propuesta por Alexander O'Fari. Esta teoría quimiosintética. Es la más aceptada. Científicamente. Dentro de todo el mundo. Que establece que hubo un momento. En el desarrollo. De los elementos químicos. De la temperatura. De la presión. De los diversos factores. Que habían en ese momento. Junto con la actividad de la radiación. De nuestro planeta. Que hubo una explosión de energía. Y esa explosión de energía. Desarrolló los primeros microorganismos. Que en este caso. También vienen a ser los organismos prokaryotes. Es decir. Las bacterias. Para mejorar el detalle de esta información. Los invito a ver estos dos videos. Que están propuestos. En las PPPs. Debemos destacar. Las características de los seres vivos. En este caso. De todos los organismos bióticos. Estas características. Pueden ser también. De acuerdo a la bibliografía. Les estoy proponiendo. Ocho características. Dentro de ellas. Tenemos la organización. Que establece. Que todos los seres vivos. Están organizados. Por estructuras mínimas. Desde el punto de vista químico. Es el átomo. Y desde el punto de vista biológico. Es la célula. El metabolismo. Viene de ser un conjunto. De reacciones químicas. Que favorecen. El buen desarrollo. Del organismo. La irritabilidad. Es aquella respuesta. Ante estímulos. Puede ser respuestas positivas. O negativas. La reproducción. Es aquella generación. De descendencia. A partir. Del material genético. O con la finalidad. De conservar el material genético. Crecimiento y desarrollo. Todos los seres vivos crecen. Todos se desarrollan. Asimismo. Todos los organismos bióticos. Tienen movimiento. Tienen estructuras de locomoción. En el caso de los animales. Y en el caso de las plantas. Un fenómeno llamado tropismo. La adaptación. También. Es una característica propia. De los seres vivos. Que permite adecuarse. A cambios. De temperatura. A cambios de. De características biológicas. Ecológicas. De un nuevo ambiente. Pero en corto tiempo. Y finalmente. La homeostasis. Es aquella representación. De equilibrio. En la salud. En la salud. De un ser vivo. Eso quiere decir. Que si tú estás. En un buen estado de salud. Eso significa. Que tu homeostasis. Eso significa. Que todo el equilibrio. De tu cuerpo. Todos los órganos. Sistemas. Aparatos. Están funcionando. Funcionando. De forma adecuada. Ahora. Vayamos de la teoría. A la práctica. ¿Por qué es importante. Reconocer. Qué es un ser vivo. Y cuál no es un ser vivo. A partir de esto. Nosotros vamos a reconocer. Dos términos. Lo que es biótico. Y abiótico. Lo biótico. Es lo que tiene vida. Y lo abiótico. Es aquello que no tiene. Ustedes. Como ingenieros. Ya sea. Civiles. O ambientales. Van a estar ligados. A diversos proyectos. De inversión. En estos proyectos. De inversión. La normativa. Te exige. Que desarrolles. Una línea base. Ambiental. Si tú. Propones. Un proyecto. De inversión. De una. De una carretera. De la construcción. De una carretera. Entonces. El proyecto. Te exige. Que hagas una línea base. Del lugar. Donde va. A estar situada. Esta carretera. Donde puedes detallar. Los impactos. Qué tanto va a impactar. Esa nueva carretera. En los organismos. Bióticos. Los que tienen vida. Como aquellas estructuras. Sin vida. Dentro de la línea base. Destacamos. Tres componentes. El componente físico. Abiótico. Es aquel que no tiene vida. Ahí destacamos las características del suelo. La geología. El ruido. El clima. Los recursos hídricos. En este caso. También destacamos. El componente biótico. Que es bien. Que ahí viene a ser todo. Flor y fauna. Sí. Tanto animales. Como vegetales. Y finalmente. El componente socioeconómico. Donde hablamos. De la demografía. Es decir. De la comunidad. Las personas cercanas. Al proyecto. Que se van a ver. Directamente. Impactadas con él. Las actividades. Actividades productivas. Como ganadería. Agricultura. U otras actividades. Propias de la zona. Finalmente. Vamos a llegar a la conclusión. De que los niveles de organización. Permiten visualizar. Ordenadamente. La organización química. Biológica. Y ecológica. De los seres vivos. La teoría quimiosintética. Es la teoría más. Acertada. Es la que está más aceptada. Por la comunidad científica. Los seres vivos. Tienen características. Esenciales. Que los diferencian. De los que no tienen vida. Donde destacamos. A los organismos. Bióticos. Y abióticos. Bien. Estimados estudiantes. Muchas gracias. Por su atención. Un abrazo a la distancia. Hasta luego. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia.